Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, o buenas noches, de acuerdo desde donde se conecten. Estamos dando inicio ya a esta sexta sesión de este programa de preparación empresarial para exportar al mundo árabe. Se pasó volando, era un ciclo de seis sesiones, así que estamos en la última. Espero que nos hayan podido acompañar en todas las sesiones. Fue todo esto, y esta última sesión, es un programa que se desarrolló en conjunto entre Conectamérica, que es la plataforma de preparación empresarial que apoya la internacionalización de las pymes de Latinoamérica y del Caribe, junto con la Cámara de Comercio Arabo-Colombiana. Así que le estuvimos acercando durante todas estas últimas semanas un montón de información súper, súper, súper valiosa sobre logística, certificaciones halal, otras certificaciones, proyectos de inversión, cultura, todo, geografía, pasamos por todo. No nos podemos quejar, realmente fue una clase magistral de lo que es el mundo árabe y la región meaza, así que espero que le hayan podido sacar bastante provecho, pero todavía nos queda un tema súper importante. Para el día de hoy vamos a hablar de las técnicas de negociación y también más puntos de cultura general. Así que vamos a ir directo al tema, por eso le voy a dar la palabra a Cecilia, la presidenta de la Cámara Arabo-Colombiana, para que haga la introducción del tema. Muchas gracias, Ceci, y a todos los participantes. Gracias, Luciano. Un placer volver a estar con ustedes, a todos los participantes. Este es nuestro último día, pero del inicio. Gracias. Acercarnos, porque con base en toda esta capacitación que hemos podido llevarles, esperamos sí toma de decisiones. Este es el momento donde definitivamente tiene que saber, si hay oportunidad, tiene que haber entendido cuál ha sido la fórmula perfecta para poder acercarnos a un mercado tan interesante y sobre todo que nuestro mensaje claro sea de un paso a paso, que no necesitamos ir ya a una misión comercial si no estamos preparados, que no necesitamos crear unos sofismas en nuestra cabeza, que no podemos ir las mujeres, que no tenemos una capacidad de negociación con ellos, que definitivamente el producto latinoamericano sí tiene oportunidad, sí ajustamos varias de las exigencias. No podemos ir a un mercado tan especial como este tratando de ver o de minimizar, digamos, los requerimientos, porque definitivamente perdemos. Entonces, qué bueno sería que pudiéramos continuar con todo este proyecto con ustedes de la mano. Qué bueno sería que el equipo de la Cámara de Comercio Árabe Colombiana y de Latinoamerican Business Center nos puedan tomar nota de quién es, qué quieren, cómo quieren. Mucho más expedita y cómo hacemos para llegar a un feliz término de participar en una misión comercial. Hoy, además de eso, vamos a ver esa importancia de que si ya estamos listos, de que tenemos el cumplimiento de requisitos, de que sabemos a qué vamos, vámonos. Vámonos a hacer una exploratoria y vamos a vivir, sobre todo a conversar con esta gente. Recuerden ese lema, por favor, creamos relaciones, hacemos negocios. Entonces, con base en eso, sí que vamos a poder aprovechar todos los mercados. Sí que vamos a poder trabajar en bloque. Recordemos que también hay una serie de iniciativas que tienen que ver con qué América tiene una oportunidad en quizás Pristón, que es nuestro aliado natural, que es la zona franca, donde podemos instalarnos como empresarios, donde es una forma para poder exhibir y que Juliana, que es la directora, exhibir nuestros productos y que cualquier momento llegue el networking organizado por la misma Kisad para que Julia y su equipo puedan mostrar el producto en el momento preciso, a la hora precisa. Créame que tiene valor. Créame que sí. Hay una cantidad de cosas también que son el incremento de las exportaciones de nuestros países. Yo no sé si pudiéramos ver un poco las cifras en la próxima oportunidad que nos reunamos en privado y veamos los macro sectores en términos generales, no puntuales en su posición arancelaria, pero en términos generales. Por ejemplo, ¿qué ha crecido? Ha crecido prendas de vestir. Ha crecido mucho, ha crecido uniformes, ha crecido café, ha crecido oro y esmeraldas desde los países que estamos exportando. Esa es una cifra que realmente se queda con un sector y que no favorece el país naturalmente, pero que a nosotros como cifra no nos importa mucho. Ha crecido muchísimo frutas. Estábamos viendo ayer una, las últimas cifras del mes pasado y decimos sí que están demandando frutas, frutas naturales y sobre todo que empieza a moverse también algo que tiene que ver con procesados. No estamos exportando snacks, no hay registro de snacks, de productos como con base en quinoa, con base en semillas de chía, con base en esos productos, en esos productos ancestrales. No hemos visto eso de crecimiento. Sí está creciendo la quinoa natural. Entonces, miremos a ver cuál es, cómo podemos hacer para que todo esto suba esas balanzas comerciales de América Latina, que es exactamente lo que todos queremos. El bloque hace la diferencia. Nos decían estos días la Cámara Árabe de Brasil, contemos con ellos, y va a ser a través de esta Cámara de Bogotá, contemos con que hay unos modelos que podemos aplicar, siendo que seis o siete empresas de cada uno de nuestros países pueda empezar a trabajar y hacer una alianza con los gobiernos de los países árabes. Hablamos algún día Marruecos, no estamos tocándolo mucho, dos millones y medio de dólares desde Colombia, no tiene nada, tenemos que hacer que esto crezca, Perú de hecho está exportando más, pero Brasil nos lleva a Yorluz, y ese es uno de los modelos que tenemos que seguir definitivamente al pie de la letra. O sea, sí hay oportunidad y eso es lo que queremos ver. Por otro lado, hoy hemos invitado a una, al final de la conferencia, que a propósito aprovechen para preguntar de todo porque seguramente nos podamos volver a ver, pero como les digo ya en privado, hemos invitado a una delegada de Bancolombia. Bancolombia es un banco multilatino donde tiene muchísimas, muchísimas servicios que ni siquiera conocemos. Entonces, Bancolombia siendo un aliado, un aliado especial va a ser el último fragmento de los últimos diez minutos de este conversatorio, de manera que podamos oírlos, que tienen para nosotros, que tienen para contarnos, y sobre todo cómo nos van a apalancar para poder participar, no solamente en las misiones comerciales, sino en el ajuste y en la compra de maquinaria. Hay una serie de servicios que también tenemos que ser objetivos y empezar a pensar. Hay maquinaria ya de segunda que se está vendiendo permanentemente y que para nosotros pues significa un rebajón de precios. Así que hay oferta también y que esas ofertas las estamos recibiendo desde las cámaras de cada uno de los países. Entonces, oportunidades hay. Vamos a hacer ajustes y vamos a poder hacer cosas interesantes. Entonces, vamos a hablar del contexto geográfico, histórico y político. Hablábamos en la primera sesión que les digo, por favor, entren a YouTube, a la página de Conecta Américas. Está grabado el profesor que nos dio esa clase, una clase magistral espectacular donde nos contó todo el tema de geopolítica y nos puso en el momento presente y por qué la acción y la reacción de todo lo que ha pasado hasta este momento. Recordemos también que se demostró que somos una reserva alimentaria y que por eso tenemos que prepararnos para poder subir con estas exportaciones y sobre todo acercarnos allá para que pudiéramos recibir en América Latina las inversiones compartidas. Recuerden que les contaba que no hay interés en venir a invertir acá, sino ser socio, socio de un proyecto, de un dueño, de una plantación que tenga necesidad de transferir tecnología, de hacer otro tipo de cosas que definitivamente solos no lo vamos a poder lograr. Así que sí que es importante. Entonces, hablábamos de que nuestra región objetivo tiene que ver con la región de Aza, que es Middle East, África y el Sudeste Asiático. En esta región vamos a ver que hay, como en todas las, lo que hemos visto, hay unas practicantes del Islam en algunos de ellos que Cámara Árabe Colombiana le sugiere a todos, especialicémonos en atender clientes musulmanes y créame que vamos a tener una oportunidad muy de oro, muy de oro para un mercado de más de 1.8 billones de personas. Sí, nos especializamos. ¿Qué quiere decir eso? Cumplimiento de requisitos tal como lo hemos venido haciendo. Cumplimientos de las tablas nutricionales, de cómo presentar la oferta, de cómo hacer para llegar a ellos, etcétera. Pero sí que es importante, si no queremos trabajar para musulmanes, por lo menos miremos cómo podemos hacer para llegar a este mercado, que también es de no musulmanes, muy, pero muy interesante consumo. Entonces, dividimos esta región en Meaza. Los países del Gulf Corporation Council, que es el GCC, los están viendo. Son seis países donde está el PIB más alto del planeta, que es Bagdín. Sigue Catar, pues son países petroleros en su mayoría. Y nos vamos ahora a concentrar un poco más en Emiratos Árabes Unidos, porque lo consideramos el mejor hub. Es el hub de la región. Es la mejor oportunidad que tenemos en todo el planeta Tierra para poder llegar con nuestro producto. ¿Y por qué razón? Porque su distribuidor lo va a llevar a toda el área. No solamente países árabes, sino que al sudeste asiático y a Marruecos. Perdón, y África. En África se están montando oficinas de las cámaras de comercio. Duay Chamber tiene oficinas ya en tres de los países africanos. ¿Y por qué será? Porque tienen un mercado realmente interesante. Entonces, ahí tenemos que jugar también con el tema de las relaciones en doble vía. Si ellos quieren exportar también nosotros, que tenemos varios de los negocios también importando hacia nuestros países, pues también están interesados ellos en esa negociación. Entonces, vemos cómo el sudeste asiático nos representa también casi todos estos países. Casi todos son de mayoría musulmana. Hablamos de Malasia, que es la cuna de Halal en este momento. Recordemos que el Islam no tiene un Vaticano, no tiene algo similar. Es diferente, aquí todo depende de la jurisprudencia islámica aplicable en cada uno de estos países. Por eso, la certificación Halal no es común a todos. Por eso, depende de la jurisprudencia con la que se esté manejando el común denominador en el país objeto. Singapur, mayoría musulmana, Tailandia, mayoría musulmana, Vietnam igual. Así que sí, son países que, como les decía, no necesariamente tienen que aplicar la certificación Halal, si no quieren trabajar para ese cliente, pero que además representa muchísima cantidad de personas no musulmanas. Entonces, por la cercanía es importante ver que los colombianos atraviesan el Mediterráneo, bajan por el Mar Rojo y entran hacia el Golfo Arábigo, antes Golfo Pérsico. Por eso, a veces hay una confusión en términos geográficos, porque ya no es el Golfo Pérsico, ya no es su nombre este, su problema con los persas ha sido bastante notorio, por eso le han cambiado. Pero, dividamos esto, Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Libia, son países que representan un poder adquisitivo normal, no son altos, pero que definitivamente países como Argelia paga el gobierno. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Busquémonos un distribuidor de algunos de nuestros productos, tengamos los contactos que tenemos desde la cámara para estos, para este tipo de negociaciones, y definitivamente un mercado interesante. En Argelia y en Marruecos, como un denominador también, los dulces, si producimos dulces, ajustemos la fórmula a lo que no tenga alcohol, a lo que no tenga sangre y que no tenga cerdo. Todo eso es lo único que necesitan. Y ajustar también la etiqueta, que eso es lo importante a nivel de todos ellos. Entonces, seguimos con Libia, es un bloqueo bancario el que tenemos por ahora con Colombia, pero hay otros países que sí tienen negocios permanentes con ellos, y que definitivamente es un país de 14 millones de personas que importan todo lo que consumen, más del 92%. Estos son países que están en el desierto del Sahara, por lo tanto, su nivel de producción es hidropónica, sí hay producción, pero a costos un poco altos, por lo tanto, sí seguiremos siendo un proveedor normal. Egipto, muy, 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 muy movido, en este momento, en unos pocos meses va a ser un evento mundial. Ahí no va a ser la inauguración del nuevo museo, que vimos cómo trasladaban las mobias de un sector a otro, de un museo a otro, pero sí que es una oportunidad. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos café, todos producimos café, tenemos dulces, el dulce colombiano por lo menos está creciendo de una forma impresionante. Sí hay oportunidad para prendas de vestir, para las sabayas, recordemos que quieren ver diseño, y Latinoamérica representa eso, materiales, diseño, y pedrería. Ellos invierten en eso, y definitivamente es un mercado para nosotros que debemos empezar a trabajar. Nosotros tenemos también muy buen movimiento con todo lo que es botas, estos trajes de trabajo, los overoles, ese tipo de cosas, y todos nosotros en América Latina somos competitivos con eso, materiales de alta calidad, diseño, y tallaje perfecto, lo hemos visto funcionando y creciendo, sobre todo, que eso es lo importante. En el Golfo, en el se me fue la palabra, donde está Líbano, está Jordania, Saudi Arabia, Yemen ya no lo vemos porque está un poquito en disputas tremendas diplomáticas, pero con estos países como Saudi modernizándose, sí hay unas ferias a las que sí deberíamos participar cuando estemos listos. Sí hay oportunidad, Saudi también importa mucho de lo que consume, no tanto como lo hace en otros países, pero sí porque hay regiones que conserva también el terreno bastante desértico, por lo tanto sí que es una oportunidad. compran ganado, compran ganado, compran dulces, compran flores, también muchísimas flores, que también África está suministrándoles, pero desde nuestros países a nivel de vuelos también tenemos muchísimas frecuencias, casi que siete a la semana, para llegar allá con flores y productos perecederos. Si hablamos de hierbas, hierbas naturales sí funcionan, hierbas deshidratadas podría ser fantástico, y hierbas liofilizadas sería lo mejor que nos puede pasar. Yo no sé si sepan entre deshidratar y liofilizar, depende de la técnica y al contacto con el agua, lo liofilizado vuelve a tener su forma y sus propiedades naturales, que eso hace que sea una buena oportunidad. Hay un mercado que yo quiero insistir también, y tiene que ver con las salsas. ¿Saben cuántas empresas tienen como proveedor las salsas? Salsa para preparar carne, salsa para pollo, mezclas de no sé qué, inclusive las sopas listas para consumo, vienen de muchísimos países. Para usted, frente a un supermercado, dice, no lo puedo creer esto, ¿qué es? ¿de dónde viene? Pues obviamente China y toda Asia tiene un reinado ahí, pues por su cercanía, pero Europa está proveiendo un montón de productos increíbles. Y ¿qué pasa? Europa está con unos altos costos de producción, por lo tanto, si pudiéramos tener ese modelo en América Latina, créame que hay un mercado que pudiéramos atender también desde nuestros objetivos. Pero salsas, los snacks, las mezclas de productos de la salud, todo lo que sea certificado orgánico. Si decimos que es orgánico, no es orgánico si no tiene la certificación. Por lo tanto, siempre las agencias de promoción de los gobiernos tienen unos incentivos excelentes para apoyar los gastos de la certificación. Pero si su producto es certificado orgánico y además es certificado halal, créame que tendría un ganador impresionante. Entonces, no olviden, por favor, los snacks. Nosotros tenemos unos productos derivados de las papas a dos mil setecientas y pico de clases de papas en América Latina. Eso es un número muy grande y cada una de ellas con una particularidad. Por lo tanto, si hacemos unos snacks, unos crocantes de eso, uno simple, uno más condimentado y uno realmente picante, usted no sabe qué mercado tiene ahí. Recordemos que esto es una población que trabaja allá, que son los de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de toda esa región y que su gusto por el picante es absoluto. Inclusive los árabes aman el picante. Entonces, si usted les llega con un producto simple y ese es su portafolio, sí me gusta. Muchas gracias. Pero si usted les llega con el producto simple, pero además con el que es medio condimentado, pero además con un picante, créame que tiene mercado impresionante. Impresionante. Hablemos de los platanitos, hablemos de las papas, hablemos de tanta materia prima natural que tenemos. Inclusive todas las verduras las pueden procesar en este tema que sirva para un snack en una media mañana. Eso es fantástico. Entonces, entramos a la región que digamos que para nosotros es nuestra casa, que es Abu Dhabi, y en ella Kisad, que se llama la zona franca. Kisad Free Zone está ubicada en el puerto de Abu Dhabi. Es una de las 50 zonas francas que tiene todo el país. Rápidamente recordemos, Emiratos Árabes es un país que tiene siete emiratos, gobiernos federados, y un presidente y un vicepresidente que es el gobernador de Dubái, que es Su Alteza Sheikh Mohammed. Entonces, tenemos una casa que se llama Kisad, que está en Abu Dhabi y en un nivel de crecimiento que nadie se podría imaginar, obviamente que tiene en su terreno más grande, y en él construyéndose todo el futuro de este planeta. De hecho, ahí están llamando a las empresas para que instalen su operación. Míreme otra oportunidad de negocio que es tan importante. Usted podría llevar su materia prima y procesar ahí. Una colombiana que conozco hace por lo menos 10 años, que es de Barranquilla, tiene operación en Barranquilla, resolvió instalarse en Guisa, en Guisa, al lado de, en la ciudad donde están las pirámides de Egipto. Ahí está instalada su operación y está vendiendo para la industria fruta, fruta natural, para la industria. ¿Qué hicieron? Llevar materia prima porque resultaba muchísimo más económico que llevar el producto terminado. Por lo tanto, esa es su oportunidad. Quizás FreeSol le ofrece una cantidad de precios diferenciales que Juli les explicaba el otro día, y decimos, bueno, esa es una oportunidad para pensarla. ¿Quién me presta ese dinero? Pues ahí está la banca. ¿Quién me apalanca? Pues ahí están los gobiernos que quieren que crezcamos en exportaciones, y que el producto definitivamente, el producto terminado, siga siendo una estadística de cada uno de nuestros países. Entonces, ahí hay una oportunidad también en Emiratos Árabes. Entonces, volviendo, Emiratos, capital Abu Dhabi, donde está quizás FreeSol, donde tenemos el Latinoamérica Business Center, donde ahí es donde ustedes deberían trabajar, contando con toda la preparación que desde la Cámara Árabe Colombiana los vamos a acompañar, o los empezamos ya a acompañar, me siento parte de sus familias, con ellos tenemos que llegar al punto donde estemos tan listos que podamos conseguir ahí el cliente, donde no debemos en no darle la representación a nadie, sino seguir con nuestro liderazgo de producto, y trabajar, trabajar en el incremento de las exportaciones. Está ahí el encanto. Yo siempre digo, es muy, muy, muy poco probable, o muy, muy, sí, digamos que poco probable, porque lo hemos visto, que darle la representación de su firma a una empresa de allá, quien tenga el crecimiento que usted está esperando. Bueno, muy poco probable, quédese con su marca, quédese con su registro de producto, registre usted mismo su marca, eso es muy fácil, no necesita vivir allá, necesita que alguien le mueva su producto y le monte un proyecto comercial interesante, y que cuando usted vaya, ya todo esté listo, como para que vaya, visite, ponga, muévase, maletee, eso es lo que necesitamos. Recordemos que nuestro común denominador en América Latina tiene que ver con eso. Llevamos ya en mi vida comercial más de 30 años y cada vez vemos lo mismo, somos muy cómodos, somos muy cómodos, esperamos a que las cosas nos caigan y eso no va a pasar allá de ninguna manera, ni allá ni en ninguna parte. Entonces, apersonémonos del proyecto, metámonos en una misión comercial cuando estemos listos, cuando el producto esté ajustado, cuando tengamos cómo ir a decirle, estoy lista, señor. Sí, me encantaría hacer un negocio con usted y aquí estoy para poder empezar a hacerlo. ¿Quién lo va a...? Sí, lo deja para un solo representante, créame que se va a morir con una úlcera y las cosas no van a pasar en la velocidad que usted quiera. En cambio, tener varios distribuidores, varios compradores, fantástico, fantástico porque su producto lo compra alguien y no tiene ni idea dónde se va, no tiene ni idea dónde lo exportaron, no tiene ni idea cómo lo hicieron. Lo que sí es cierto es mantener vigente ese relacionamiento que desde Juli Cabrejo en Latinoamérica Business Center le puede garantizar. ¿Sí me explico un poco la idea? O sea, este cierre que estamos haciendo hoy es básicamente darle un mensaje. Sí se puede, sí vamos a hacerlo, sí hay quien nos apalanque, no necesita irse a vivir allá, no necesita pensar que ese es un mundo tan diferente que me cuesta mucho trabajo llegar allá. Absolutamente no, mientras su producto esté ajustado al consumidor. Eso de registrarlo también en las grandes superficies, allá está Carrefour, igual que usted, igual que en toda América Latina, menos en Colombia. Allá está Spinnis, también es una multinacional impresionante. Allá están las grandes marcas y créanme que están comprando producto latinoamericano. Hay una oportunidad también que tiene que ver con ser parte de una góndola, una góndola en un supermercado que todavía no les voy a decir, pero que estamos ajustando justamente, ajustando la forma como queremos hacer, porque nos dan unos espacios también en un supermercado dentro de Dubai para poder hacer una muestra de productos, para que si usted quiere poner a alguien del equipo de Latinoamerican Business Center a hacer degustaciones, porque si usted quiere que le invitemos unos 10 compradores, se puede llevar a cabo, porque hay que invertir en el principio. Después todo va a ser mantenimiento de clientes y siempre ahí atento a nuevos, atento a nuevos, que eso es lo que genera definitivamente el crecimiento. Dale, por favor. Entonces, este es un tema que quiero que lo veamos con lupa. Nosotros somos miembros de la Unión General de Cámaras Árabes del Mundo. De hecho, cada vez que digo eso, debería estar aquí ya el logo como miembros. La Liga de los Estados Árabes son 22, 22 miembros. Esto es una entidad que nació en el 45 y que tiene sede en el Cairo. Esta entidad maneja todos, digamos que la visión general. Esto es una asociación donde desde la Cámara Árabe Colombiana y obviamente la Cámara Árabe Brasileña podemos llegar y trabajar con varios de los países que en este momento para nosotros no son posibles. Hablemos de Líbano, las negocios pueden ser muy interesantes, hablemos del Marruecos, hablemos de Argelia, hablemos de otros países que a través de nosotros podemos llegar, cuyo único denominador es el idioma no es la religión. Por lo tanto, no todos son de mayoría musulmana. Entonces, sí que hay aquí una oportunidad para que podamos llegar no solamente a Emiratos Árabes y desde ahí reexportar a varios países, sino que directamente también podemos llegar a ofrecer nuestros productos. Este es el World Cooperation Council, el GCC. Estos países van a tener dentro de poco moneda común. En este momento tiene muchísima legislación común. De hecho, los acuerdos comerciales que tengamos a partir de estar registrados en la zona franca de Abu Dhabi nos permite acceder a lo que ellos tengan acuerdos. Imagínense la ventaja. O sea, si nosotros nos instalamos en Abu Dhabi, podemos trabajar con cero arancel. Ellos no tienen casi esa carga tributaria tan alta como la tenemos acá. Cero arancel con Kuwait, con Qatar, con Bagren y con otros que son los países de su influencia. Por lo tanto, esos acuerdos nos sirven para ajustarlos porque nuestro producto está saliendo desde ahí para reexportación. Entonces, sí que es importante. Aquí hay una cifra también que quiero que la vean con lupa y son los 57 países de mayoría musulmana. Esta es la Asociación Organización of Islamic Cooperation que quiere decir si ajustamos los productos, recuerden que no todos necesitan tener la certificación halal. Sí necesitamos ajustarlos en términos de etiqueta, en términos de imágenes, en términos hay una legislación muy, muy especial para esto que no quiere decir que es del otro mundo. Pero sí que es importante si lo ajustamos de podemos llegar a estos a estos 57 estados que no son árabes, todos son mayoría musulmana. Entonces, míreme la oportunidad en términos de cuantía, de posibilidad de consumidores. Dale, por favor. Esta es la ruta marítima desde Colombia. Cada uno de nuestros países obviamente tendrá su paso su paso por el canal de Panamá. Los otros se irán directamente por el Caribe. Así que yo pienso que esta es una buena oportunidad para insistirles en que hay que estar tan listos como teniendo lo que vieron la semana pasada que yo me la perdí pero ya la vi. Estaba desafortunadamente en una actividad. Entonces, ya la vi pero quiero que tengan muy en cuenta a la hora de tarifar su producto en términos de logística. Acuérdense que les trajimos esa información de primera mano de una sociedad de intermediación aduanera donde les decíamos cuál es su producto, cuál es su posición arancelaria, dígame cómo está la presentación y yo le tarifo todo esto o marítimo o aéreo. Ese es el encanto de tener cuando estemos, por eso insisto mucho, cuando tengamos el lleno de los requisitos, cuando nos sintamos preparados, vamos a hacer un viaje de trabajo y parte del encanto es llegar allá con un precio y llegar allá con un precio no es porque como estos son ricos no voy a dejar de ganar, eso no funciona así, no va a funcionar así, ellos son ricos pero pero a ver dónde nació el comercio, entonces hay que tener en cuenta todo eso porque no es importante cuánto tienen en sus bolsillos sino qué tan negociantes son para poder tener todo lo que tienen en sus bolsillos. Entonces, algo de la historia tiene que ver con la, con la, con el primer, con el primer evento que tuvimos con el tema de geopolítica que como les digo por favor refiéranse a eso porque es la forma fantástica de saber a quién le voy a vender y sobre todo que en un momento dado nos van a preguntar algo que tiene que ver con esto, ¿por qué usted quiso escoger este mercado? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo lo quiere hacer? Entonces, sí que es importante que tengamos en cuenta y que sepamos sobre todo eso es un poco de cultura general no es más pero sí por lo menos que esto nos permita tener una 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 formación general en términos de la historia de dónde y de hecho recuerden que nosotros en América Latina recibimos una diáspora árabe y que cada uno de nuestros países también ha sido impactado por sus costumbres en muchos casos por su por su gastronomía su cultura la música los instrumentos o sea hemos recibido de ellos más de lo que ustedes y yo nos imaginamos entonces sí que es importante saber de dónde salió y cómo es la cómo es la historia ojalá Aleja puedas poner el link de esa conferencia que la recomiendo siempre y la gente pone unos comentarios fantásticos de qué fue lo que aprendieron en el primer día de nuestra reunión con este tema sigue por favor ay disculpas disculpas mil bueno entonces me quiero que veamos esta imagen porque esto es lo que son ellos fueron ellos y seguirán siendo el orgullo de sus ancestros y de sus orígenes esto es algo que en este momento se ve en cualquier restaurante donde atiendan locales tal cual todo el mundo sentado en el suelo es una alfombra y siempre la comida debe estar en la reunión en este caso vemos hombres conversando de negocio seguramente y mujeres preparando la cena ellos mientras tanto ya han armado las carpas y esto pasa siempre en el desierto los los beduinos hacen esto van dejando su van dejando su sus sus por cercanía con el agua por los por el halcón peregrino el halcón peregrino es el el halcón que lo vemos en todas las imágenes y que lo tienen justamente nació para eso para ir detectando donde hay agua entonces entonces esta es su vida antes es su vida ahora ahora lo que vemos es esto unas tribus que son los si hablamos de miratos árabes son siete tribus quienes se repartieron el el terreno digamos a través de que es el padre de la patria y admirado por todos porque ha sido digamos que la huella que necesitó todo este montaje para hacer lo que es este país hoy en día y y obviamente esa huella la hizo con visión de futuro vimos en la historia que nos mostraron la expo 2020 que fue criado por su abuelo su abuelo nómada igual con camello con camello salado en casitas de bareque en una forma totalmente dedicados a ver las estrellas aprender de todo esto y visionando qué va a pasar el día que tengamos la oportunidad de encontrar petróleo ellos no tenían ni idea que tenían petróleo ellos se dedicaban a las perlas el día que encontraron el petróleo fue porque estaban invadidos por los por los por los ingleses por lo tanto empezaron como sumisos empezaron como a permitirles hacer esto firmaron sí acuerdos por una por veinte años inicialmente y un día Sheik Saia les dijo me encanta verlos yo ya no los necesito y fue ahí donde tomó el poder así fue que estas siete tribus se apoderaron de cada uno de los emiratos estas tribus cada una dijo tengo tantas personas entonces su terreno es Abu Dhabi este acá fue Dubái el otro era el que seguía innúmero de personas y se quedó con Sharjah el otro Rasalheima el otro no sé qué entonces sí que fue una repartición ecuánime pero no tuvo que ver con el petróleo fíjense que Dubái siendo que es el más famoso y el de mejor tecnología aparentemente no era el más petrolero de hecho las reservas de petróleo son del 8% y Abu Dhabi que es su hermano mayor es el dinero es el petróleo por lo tanto solamente la visión de su alteza Sheikh Mohammed hizo que todo este emirato de Dubái se volviera como el referente mundial si ustedes van como vamos a ir en una misión comercial vamos a ver ese origen y vamos a constatar que ellos hoy en día viven tan orgullosos de sus orígenes que siguen utilizando la misma candura que es el vestido blanco el mismo hijab el mismo traje negro de las mujeres que a pesar de lo que creamos repele el calor que esa es justo la idea y que utilizan el hijab en honor a la Virgen María que eso tampoco lo sabían y es importante una de las razones es eso la Virgen María es un referente en el Corán la Virgen María la madre del profeta Jesús dice el Corán nosotros lo vemos en el catolicismo y en el cristianismo con otra con otra misión pero siempre será la más importante para referente para nosotros las mujeres entonces digamos que esta es parte de su origen comparten por eso nuestro lema es hacemos creamos relaciones hacemos negocios ellos quieren ver una persona no quieren ver un vendedor si nosotros llegamos de una vez a una por eso detesto con todo respeto lo digo las misiones comerciales para mí y para esta cultura no funciona y le voy a decir por qué porque el señor quiere centrarse frente a usted de conocerlo y usted tiene 20 minutos para poder salir corriendo entregar muestras decir lo que tiene que decir ponderar su producto y salió el señor sabe lo que dice no quiero pues es obvio él no le interesa su producto a él le interesa a usted y le interesa su historia y le interesa su país y le interesa conocerlo entonces no es llegar a hacer una una entrega de muestras créame que ellos han recibido esas muestras millones de veces así nos lo hizo saber alguien que yo decía pero mire qué lección le está dando al grupo que estábamos en una misión comercial en ese momento qué mensaje tan divino mire eso lo he visto 50 veces aquí vine fue a hacer negocios y a cerrar una orden de compra y resulta que aquí me está hablando del amazonas pues atienda esa sugerencia prepárese sepa cuál es su país a quién representa cómo está su familia cuál es la digamos que cuál ellos no te van a hablar de religión pero te van a hablar de qué crees cómo ves la vida tú dices mire creo que estoy en el lugar equivocado yo vine fue a una misión comercial pues así funciona y esto que les estoy diciendo a grandes rasgos se los digo antes de ir a una misión comercial por qué razón inclusive le doy un manual que es en este caso Colombia quiénes somos cuántos habitantes tenemos cómo estamos de del PIB cuáles son los productos más importantes de exportación qué tenemos para ofrecer qué queremos importar ojo ojo con eso no pueda no no pierda esa oportunidad porque cuando usted saca y ahí vendo agua pero además vendo café pero además vendo el hombre se coge la cabeza y dice qué le pasa a este señor qué pasa no le para bolas y le dice muchas gracias por haber venido algún día nos volveremos a ver ha perdido la oportunidad en cambio usted llega y lo deja hablar y le deja preguntarle y usted tiene conciencia de lo que está diciendo porque tiene que ser responsable de la información que tiene y eso hace que cualquier cosa que se diga en los últimos cinco minutos le va a decir bueno qué me traes eso es lo que dicen siempre qué me traes estas muestras culano de tal oh qué bueno bueno de mi oficina se van a comunicar contigo imagínate el regalo en vez de sentirte frustrado fui a perder el tiempo me preguntaron bobadas lo están conociendo a usted y lo están probando de hecho recordemos que estamos aprendiendo y eso es lo más importante cómo relacionarnos el origen del comercio era ese fíjese que cuando cuando participo en unos en unas charlas del Shagel y Asmarsugi desde Colombia que se llama slam para todos yo digo qué razón tan impresionante porque a nosotros en la Biblia nos convirtieron en mercaderes venga compro venga vendo venga hago venga no 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 démosle el origen que tenía que era la magia de hacer negocios si lo vemos desde ese punto vamos relajados estamos invirtiendo claro que estamos invirtiendo pero estamos invirtiendo bien y con toda seguridad las cosas se llevan a feliz término lo hemos probado y eso funciona de esa manera así que nada de ansiedad vamos a aplicar un poco de vamos a aplicar su cultura que es justamente lo que nos interesa para hacernos unos aliados estratégicos esa es la idea sigue por favor seguramente que hay un montón de preguntas y que algunos del equipo vamos a poder hablar me encantaría saber si nuestra invitada de la del de Bancolombia va a llegar que no he podido no he podido leer entonces establezcamos qué es el Irland para poder tener negocios con ellos tres religiones monoteístas monoteístas quiere decir creemos en un Dios verdadero el cristianismo que empezó como cristianismo no como catolicismo el islam y el judaísmo cada uno de ellos con un libro sagrado que es la Torah el Corán y la Biblia estos digamos que el nacimiento del del islam vino setecientos años después de la muerte de Jesús esto vino además por porque Jesús le anunció viene un profeta que va a cambiar la historia y tiene que ver con eso como fue esta un arma de la religión la práctica del cristianismo un arma de guerra entonces cada líder cada gobernador de todo este de todo este siglo utilizaba a los fieles para poder amedrentarlos y que les diera miedo de alguna cosa tanto que tuvimos prohibido leer la Biblia hasta no sé qué año vino el Corán como una prueba de que Dios quiere lo mejor para nosotros en estos cinco pilares del islam quiere decir todo lo que el resumen de lo que pasa aquí uno de esos tiene que ver con que el islam el Corán nunca fue alterado por mano humana tal como lo dictó el arcángel Gabriel al profeta Mohammed o Mahoma tal como fue los escribientes porque el profeta era iletrado los escribientes lo iban plasmando en unas en unas hojas que finalmente se convirtió en el en el islam si ha tenido una cantidad de de traducciones a todos los idiomas pero el idioma original siempre va a ser el no es el arameo este es el este es el el árabe pero se me olvida la 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 el tipo de letra de esto pero igual empiezan a escribir de derecha para izquierda y eso fue como quedó y así es como escriben y y leen ellos de derecha a izquierda no como lo hacemos nosotros de izquierda a derecha de hecho en el primer en el primer ciclo lo vimos entonces decimos que la declaración de fe es de dar testimonio de que Dios no es sino Allah y que Mohammed es el mensajero de Allah y el último profeta dice ahí recordemos que la traducción literal es Dios Allah no es otro Dios no estamos hablando de de otra divinidad sino de la misma la limosna el zakat es indispensable es una de las exigencias del islam también y hay que dársela al hermano necesitado no a las mezquitas en las mezquitas te reciben ese tipo de donaciones en especie hay que cambiar algo hay que poner hay que hacer pero pero es diferente nosotros no le damos a un a un líder religioso de una de una iglesia no le damos el zakat la oración debe hacerse cinco veces al día el ayuno durante el mes de ramadán treinta días donde la noche se vuelve día no comen de día comen de noche la actividad es de noche por lo tanto ir a hacer negocios en esa época mejor no vayan todo el mundo está bravo obviamente que están despiertos duermen por ratos en el día pero en la noche es cuando están cuando están activos y cuando practican muchísimo más lo que para nosotros podría ser una meditación bueno el ayuno y la peregrinación a la meca por lo menos una vez la meca queda en la meca queda en en Medinat que es en Saudi Arabia y al menos una vez en la vida debe venir dale por favor cuando decimos que cuando decimos que hay que cumplir con el protocolo y cultura de negocios también ellos han investigado cómo somos nosotros nos sorprende muchísimo que el conocimiento que tienen de nuestra geografía de nuestros orígenes inclusive de Bolívar inclusive de inclusive de de Cristóbal Colón y toda la historia ellos la conocen nos sorprende permanentemente tanta información y es que se preparan para recibirnos asimismo nosotros tenemos que prepararnos para recibir para participar en una admisión o en una visita que definitivamente si aplicamos lo que les podemos contar vamos a tener mucho éxito en nuestra negociación en nuestra visita y por ende en la negociación que vamos a hacer dale por favor entonces es inherente el Islam y en los negocios tiene que haber como una coherencia entre lo que digo y lo que hago eso es una forma perfecta de entender y de hacer las cosas conscientemente es diferente cuando hacemos mecánicamente mandemos una cosa hagamos una hagamos un envío de una cotización vemos un correo para nadie le va para las bolas créanmelo no pido el tiempo no le responden y le voy a decir por qué no y aprovecho justamente una cosa que nosotros somos un poquito facilistas y nos encanta pensar en que encontraron mi empresa una compañía que es del Sheikh Mohammed y que entonces esta gente quiere que yo le mande cinco contenedores de algo ojo que están robando ojo que están robando porque nosotros tenemos un servicio que es identificar a los clientes potenciales con base en lo que tienen allá son garajes o en un mejor de los casos no existe la dirección no hay un teléfono no hay nada tengan mucho cuidado mucho cuidado hay gente que le dice sí 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 ya la va a salir la plata pero usted necesita consignar 15 mil dólares para los seguros y nosotros nos convencemos de que eso es verdad fácil no hay nada en este tiempo se ha detectado y lo sale en la prensa de allá desde África desde la India desde todas partes se están atracando de esa manera la gente así que tenga mucho cuidado y no no se creen las historias de que me van a buscar y que están necesitando ellos no están necesitando nada tienen su proveeduría con la India con todos los países asiáticos como para que nosotros tengamos que suplir necesidades estamos buscando nuestros espacios que eso es diferente entonces tenemos que seguir con estas con estas con estos temas que tiene que ver con planificar reuniones crear los negocios con ellos tenemos que saber cómo vamos a saludar cómo la comunicación ver mal tiene que ver con que cómo nos sentamos cómo cruzamos la pierna ojalá que no pudieran no 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 crucemos los hombres la pierna mostrándolas sobre el zapato que eso es como un insulto fíjense qué cosas que tenemos que saber para poder ir los códigos de vestimenta pues no vamos a ir con blusitas cortas no vamos a ir con escotes vamos a a a respetar que ellos andan absolutamente elegantes y por fin absolutamente prudentes en todas sus en toda su comunicación fíjense que esta gente le hace honor a la palabra si nosotros como somos y nos conocemos vamos a salir con unas imprudencias tales como el señor dice necesito tres contenedores usted le dice facilísimo yo tengo diez así somos y créeme que con eso no ha sacado nada usted sale corriendo a buscar a alguien que le provea a los otros que le los otros comprometase a lo que usted quiere a lo que usted tiene no haga no haga promesas que no pueda cumplir mi difunto esposo yo les contaba que porque estoy en esto yo estuve casada con un árabe en segundas nupcias y practicante del islam por lo tanto me conocí no solamente todos los contactos con los que trabajamos allá gobierno y todo sino con su vida cotidiana de musulmán y su familia allá estuve muchas veces así que fue para mí un honor estar entrenada desde la base y entender un poco cómo funciona esto para poder contarles a ustedes esta historia por eso es tan importante la religión si están sentados en esta reunión y es hora las mezquitas tienen no tienen campana es una voz audible que dice en el nombre de Dios el único el poderoso el misericordioso en ese momento ellos ya han salido porque se tienen que lavar las manos tienen que lavar tienen que hacerse un aseo tienen que lavarse los pies para poder irse a un espacio de de la misma oficina que está destinada para eso y donde todos van llegando hacen la oración y diez o doce minutos después han terminado y continúan usted no le va a preguntar y usted por qué no por qué me dijo y usted por qué no está aquí y usted por qué hay que hay que tener en cuenta que la práctica de ellos es realmente práctica la de nosotros es teoría decimos que tenemos que ir el domingo a la iglesia pero no vamos porque aquí pereza está lloviendo entonces mire la diferencia entre practicar una religión y entre decirnos que sí somos pero no practicamos dale por favor el islam la base de todas las relaciones en el mundo árabe no a los comentarios políticos obviamente no tenemos ni idea de nada mucha imprudencia hemos visto alrededor de nuestras de nuestra experiencia de diez años llevamos más de setecientos cincuenta personas en nuestras misiones comerciales y académicas y hay gente que hay pero por qué el presidente fuera del lugar total no tenemos ni idea para ir a hacer una pregunta de esas debemos estar muy pero muy enterados y de la verdad pero de cuál verdad la que nos muestra la prensa la que es ahí cuál verdad queremos entonces cero no mirar la hora tiene que ver con eso y esta después de esto les apuesto que cuando ustedes estén en una reunión van a decir siempre miren lo que importante que es esto cuando yo veo así la hora y estoy frente a usted que lo estoy visitando el tipo me dice usted tiene fan tranquilo no se preocupe por favor continúe se tiene agenda no 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 es que me están esperando en tal minuto hasta ahí se acabó la magia de la reunión y por qué razón porque hay que dar importancia a las partes porque es nuestro tiempo punto y tenemos hora de entrada tanto como hora de salida entonces sí que es importante sí que es importante tener en cuenta ese este tema la adaptación de productos le hemos insistido no podemos llegar con las mismas etiquetas y menos si tienen imágenes femeninas y menos si tienen caras de niños nada de eso podemos aceptarlo por lo tanto sí que es importante hacer esta preparación de lo que viene adelante sigamos entonces esta es lo que hemos hablado los saludos el saludo físico las mujeres siempre decimos mucho gusto cómo está y nosotros mismas damos la mano para ellos eso es un problema porque tanto hay hombres que ya están digamos que acostumbrados a encontrarse con personas occidentales a quienes hay que darles la mano como otros que definitivamente se tienen que lavar las manos muchas más veces para volver a orar por lo tanto esa es una de las razones es mejor esperar si nos dan la mano fantástico si no con un saludo cordial es todo lo que tenemos que hacer normalmente este tema de invitaciones a su casa es un premio si el señor quedó feliz con la conversación con usted si quiere seguir explorando una una comunicación es es lo más probable es que los lleve a su casa a almorzar entonces si usted tiene una reunión después de esto créame que usted mismo ha perdido y vimos un caso muy doloroso de una compañía muy grande que perdió esa oportunidad justamente porque dijo muchas gracias pero es que yo tengo más reunión usted no tiene tiempo para mí y era el mejor distribuidor que había en ese momento entonces cumplimiento tanto de entrada como salida si la reunión es a las 10 es a las 10 no es a las 12 ni 15 ni llegue tarde ni el trancón no existe ya hemos perdido el año y seguramente si no se ha ido esa persona a la que vamos a visitar seguramente no nos va a atender con el mismo interés con el que hubiera podido ser las tarjetas de presentación importantísimo saber no tengo una mano pero pero básicamente hay que presentarla de frente mirando a los ojos ¿por qué razón? porque definitivamente se van a acordar de nuestro logo de nuestro nombre el nivel de recordación más alto que podemos mostrar es justamente nuestra nuestra tarjeta no deslizarla sobre el escritorio que eso es un símbolo negativísimo porque nosotros somos lo que es nuestra tarjeta el protocolo dice que por favor no te pongas la tarjeta del señor al que acabas de visitar normalmente la metes en la billetera y te la pones en el bolsillo de atrás del pantalón por favor no así no es como 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 debe ser porque es la peor de todas las señales de no estar enterados de su cultura vemos aquí es importante estas normas para finalizar estas normas hay que tenerlas en cuenta no solamente para negociar con ellos sino de para nosotros mismos honesto y verás hágale honor a su palabra ame a Dios más que su comercio frente a los musulmanes antes de tratar con los no musulmanes consulta mutuo en sus negocios quiere decir entre ellos entre los musulmanes antes de hacer un negocio con usted ya le han ya han ya han hablado con alguno de sus socios con alguno de sus de otros y y han concluido que si deben hacer un negocio con usted no al fraude no son boos créame cuando la gente dice pero es que yo le puedo meter a este señor un producto por favor nos llevan años luz de comercio entonces no hay no hay ninguna posibilidad de que acepten un soborno le traigo cinco mil dólares o quinientos mil dólares o un millón de dólares le quitan la visa no se exponga eso allá tiene cárcel cárcel y en algunos casos ese fraude ha tenido pena de muerte ¿por qué razón? no tiene ningún derecho a quedarse con algo que no es suyo que no le pertenece eso lo dice el Corán así que imagínese cómo cambiarían nuestros países con base en esto los musulmanes no deben llevar una vida llena de extravagancias y deben mostrar buena voluntad en todas las transacciones entre ellos eso es lo que hacen una digamos que viven en palacios muy lindos pero además hay gente que vive en apartamentos sin ninguno de sus lujos y son gente que no necesitan absolutamente nada porque tienen todo el dinero del mundo pero pero su conciencia es esa soy yo y no me voy a llevar nada eso es todo lo que lo que van a ver dale por favor entonces no al fútbol perdón el fútbol es el tema más importante es uno de los temas que más debemos que más debemos tener conocimiento a mí me ha costado porque no me sé los nombres de nadie pero y qué tal cuando fulano hay yo no sé la verdad siempre me toca decir lo mismo pero les fascina o que que sepamos que saben demasiado del fútbol latinoamericano entonces imagínense el la el cómo romper el hierro de la forma más fácil sigue por favor el ambiente ya hablamos de negocios todo es propositivo no vamos a hablar del del de lo negativo que puede ser tal cosa ni vamos a ir con historias dramáticas de de que mi comunidad nada está no 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 así no es es propositivo no es ponderando los problemas este es el traje la candora o todo depende del idioma donde estemos así nos presentan así nos reciben absolutamente impecables y así nos queremos presentar perfectamente impecables con una actitud muy pero muy grata para poder trabajar con un proyecto de vida muy alto como es el mercado árabe y de la región medaza las avallas de las mujeres una oportunidad mágica para el para el diseño de modas así que ojalá que todo esto tenga tenga pliques y tenga cosas no extravagantes pero sí unas unos diseños divinos que ellos aprecian absolutamente todo eso esa es la vestimenta que decíamos manga larga etcétera etcétera entiendo que llegó nuestra invitada de Bancolombia Juli 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 bueno Aleja Aleja te doy la palabra para darle la bienvenida salud sí sí señora tenemos a la a la señorita Alejandra ella viene en representación de Bancolombia a contarnos sobre todas estas oportunidades que queremos expresarles a ustedes gracias gracias ya te vemos ahora sí fantástico ¿cómo te ha ido? qué bueno verte acá mil gracias Cecilia chévere esta invitación y qué rico poder acompañarles el día de hoy en este webinar tan interesante que está escuchando muchos temas de la cultura de allá y de verdad que uno no se imagina tantas posibilidades y tantas opciones que tenemos por allá ¿cierto? así es digamos que de parte de Bancolombia yo les voy a presentar acá dos segunditos la información digamos que para nosotros es bien importante también poder estar acompañándolos en este en este proyecto ¿cierto? y que como banco podamos participar acompañarlos y asesorarlos de la mejor manera posible entonces me confirman si ustedes están viendo ahí ya mi presentación si ya si listo entonces digamos que nuestro objetivo y a la hora de poderlos acompañar y gracias de verdad por la invitación es poder construir también de igual manera relaciones de largo plazo en el que en donde podamos acompañarlos y asesorarlos de la mejor manera posible para que estos proyectos se hagan realidad ¿cierto? digamos que desde Bancolombia nosotros tenemos un portafolio muy muy amplio como lo decía Cecilia hace hace un rato que hay productos que inclusive por ejemplo nuestros propios clientes no conocen y que de la mano de ustedes podemos acompañarlos o mostrarles este portafolio de productos que tenemos para que puedan emprender en sus negocios desarrollar esas estrategias y digamos que estos proyectos de poder llegar inclusive hasta otros mercados entonces no solamente es brindándoles un portafolio básico sino un portafolio de muchas y múltiples soluciones ¿cierto? que les puedan acompañar tanto en el mercado nacional como en el mercado pues exterior de esa manera digamos que nosotros manejamos dependiendo de los clientes del tipo de cliente que vayamos a con el que vayamos a trabajar ¿cierto? el que vayamos a acompañar entonces acá es muy importante es si son empresas nuevas que están hasta ahora pues en proceso de constitución de abrir como su empresa ahí en ese caso pues muy seguramente van a necesitar su cuenta de ahorros que es vital para ese proceso digamos que de constitución y empezar ustedes a poder tener digamos que una cuenta de ahorros una cuenta corriente en el momento en que vayan a hacer el recaudo de los pagos ¿cierto? y acá digamos que el portafolio básico para una persona jurídica desde el portafolio nuestro es la apertura de cuenta de ahorros ¿cierto? o cuenta corriente de igual manera nosotros manejamos un portafolio bien importante también en tema de protección para nuestras empresas para las para para las empresas para representantes legales y para sus socios este cuenta de ahorros o cuenta corriente tiene acompañada de su tarjeta de débito de la sucursal virtual de empresas que es digamos que una plataforma donde pueden conocer y navegar todo el tema digamos que de los saldos de los movimientos de revisar sus transacciones de realizar pagos de de generar documentos por la sucursal virtual y adicional también pueden acceder digamos que a un portafolio ya de pagos recaudos el tema de la nómina si ya las empresas vienen y tienen más de un empleado nosotros podemos acompañarlos en la vinculación también para que realicen el pago de la nómina cierto y adicional viene un portafolio muy muy digamos que en este momento que venimos en un proceso digamos que de digitalización y desarrollo de plataformas digitales viene un portafolio con el que digamos que se puede vincular inicialmente que ya son temas de medios de recaudo para recibir pagos bien sea con tarjeta de débito por medio de tarjetas de crédito por medio digamos que de pagos virtuales por botón pse cierto estas empresas que están hasta ahora emprendiendo o no sé también digamos que el tema de la página web es importante que también tengan en su página web inclusive con una forma de pago ahí nosotros tenemos una alianza con una empresa que se llama Blue Cariub y esa empresa a ustedes les da la posibilidad o los acompaña para poder crear su página su página web cierto y colocar digamos que ahí desarrollar el tema del botón de pagos para el tema de los recaudos adicionalmente tenemos una plataforma también muy buena que se llama Tu 360 negocios en esta plataforma ustedes pueden tener publicidad o se pueden dar a conocer en una comunidad que Bancolombia crea de clientes Bancolombia muy 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 chévere también para que ustedes se vinculen y adicionar la PIN digamos que yo comienzo con este portafolio y dando digamos que la nuestra primera mirada para los clientes que hasta ahora se están constituyendo y que hasta ahora se están vinculando pero ustedes me van contando si tienen alguna pregunta alguna duda quieren saber algo pues puntual de la de la información que les estoy brindando en este momento listo adicional bueno acá les cuento para la vinculación para iniciar la vinculación con Bancolombia los documentos requeridos son pues los documentos que ya digamos que en el momento de la constitución ustedes ya tienen que es la cámara de comercio su root documentos del representante legal como la copia de la cédula los balances iniciales si son empresas nuevas o los estados financieros si son empresas ya con trayectoria ya más digamos que más de un año de constituida entonces los estados financieros del último año de igual manera es importante conocer también cómo está compuesta la empresa entonces la composición accionaria de la empresa la información del contador que nos están firmando y certificando la información financiera de la empresa entonces documentos del contador las cartas de condiciones de manejo para una cuenta normalmente es importante pues que se definan cuáles van a ser las condiciones de manejo de la cuenta y adicionalmente los formatos pues de vinculación ¿cierto? en el tema digamos que el portafolio de inversión nosotros tenemos pues el portafolio inicial que es pues la cuenta de ahorros ¿cierto? como les decía inicialmente esta cuenta de ahorros tiene unos beneficios acá en Colombia de extensión del 4 por mil hasta cierto monto y viene pues con la sucursal virtual y la aplicación de bánculo de la aplicación del celular ¿cierto? y hay opciones para las empresas digamos que están comenzando y que están teniendo algunos excedentes de liquidez o que tienen digamos que proyectos de inversión como lo decía Cecilia hace unos momentos para comprar su maquinaria para invertir en el desarrollo de este proyecto digamos que para crecer y comenzar las exportaciones ahí digamos que manejamos unos setes unas inversiones virtuales que les permiten hacer a ustedes un tema de ahorro generando rentabilidad sobre esos recursos y todo se maneja de manera virtual ¿cierto? en cuanto al portafolio de financiación acá pues es importante que conozcan nosotros manejamos diferentes líneas de créditos de financiación con los que los podemos acompañar y apalancar en el tema ya bien sea de capital de trabajo entonces manejamos cartera comercial manejamos créditos de corto plazo manejamos líneas de crédito por líneas de redescuentos que son Finagro Bancoldex FinDeter hay unas líneas especiales que están saliendo ahorita por ejemplo para el sector agro para los los clientes que tienen alguna relación directa con el sector agro entonces digamos que de esa parte también es importante que conozcan que desde Banco Colombia buscamos la mejor alternativa para poderlos acompañar con la línea de negocio que se adapte digamos que a su actividad y a la de la empresa entonces tenemos la línea agro ya la línea ahorita por ejemplo hay una que es para mujeres que aplica para las empresas que tienen sus representantes legales mujer o más del 30% de la sociedad de la empresa hay unas líneas especiales con unas tasas especiales de igual manera si no es por línea mujer hay otra que se llama AgroBacil por Banco Holdex también manejamos líneas especiales y ya por ejemplo para el tema de las inversiones manejamos el tema de leasing leasing también se puede digamos que para poder hacer importación de maquinaria hay unas líneas que son leasing de importación y se puede adicional mezclar con líneas de crédito que sean digamos que de redescuento por finagro si una empresa aplica para o tiene contacto o hace parte del sector de toda la cadena productiva del agro ahí podemos aplicar a líneas especiales de agro y para la financiación de esa maquinaria podemos tener también estas tasas especiales por medio de esos programas de final te interrumpo un minuto yo les decía a los participantes que primero no oí cuántos países tiene tiene Bancolombia cuántos países latinoamericanos tienen oficina en tema de presencia nosotros estamos en Guatemala estamos en digamos que manejamos cuenta en dólares cierto pero tenemos Guatemala Salvador Panamá Colombia y no sé se me escapa no Colombia y Ecuador creo y Ecuador sí mira Colombia Ecuador El Salvador Guatemala y Panamá bueno mira que de los participantes de latinoamericanos que tenemos hay de estos países y la pregunta del millón sería siempre cómo acceder a créditos digamos que importante pensando que son participantes de misiones comerciales cómo podrían ellos acceder a esto para financiar la participación en una misión comercial disculpa disculpa que se me se me tuvo la presentación me repites la pregunta porque no la no la escuché por favor ok decíamos que cómo cómo podrían acceder a una línea de financiación para poder participar en una misión comercial siendo que todos ellos son empresas bueno digamos que para acceder a líneas de financiación inicial pues que estén vinculados con bancolombia que tengan mínimo de dos años de constituida la empresa cierto y digamos que acá en este caso es importante digamos que estados financieros o que la empresa venga teniendo digamos que su información o su dinámica comercial de los últimos dos o tres años se hace el estudio de crédito pero pues digamos que acá importante es que tengan la actividad su actividad comercial vigente dinámica y con estados financieros declaración de renta que nos permitan digamos que entrar a hacer un estudio de crédito para ya otorgar líneas de crédito a las empresas hay empresas que no tienen actividad comercial en este momento pero tienen proyectos cierto entonces no vea yo no tengo me constituí hace seis meses pero resulta que ya tengo una producción en firme porque ya tengo una orden de compra o ya tengo una relación comercial ahí entramos a revisarlo digamos que de manera puntual pero importante digamos que las condiciones básicas es mínimo dos años de constitución de la empresa o de experiencia en la actividad que está desarrollando para poder pasar por favor quiero mostrarte justamente cuáles son los macro sectores con los que nosotros vamos a participar que seguramente sean de interés también de todos los programas que Bancolombia tiene para apoyo de la microempresa mira que tenemos energía innovación energía solar tenemos emisiones multisectoriales para alimentos y bebidas para sistema muda que cada una de estas van a fechas específicas de participación también en determinados planes o ferias que se dan allá en Dubái esto es parte de nuestro mejor de negocios tiene que ver también con prepararlos para poder llegar a este mercado y como me oías hace un rato no podemos ir a cometer imprudencias por desconocimiento esto por eso entidades como nosotros nos damos a la tarea de ser un facilitador de información y de preparación de la oferta para poder llegar esta es una por ejemplo que está aquí alimentos y bebidas y además hay una que a mi entender para el sector agro de agroindustria es la más importante que se llama que se llama gold food pero aquí está la de diseño aquí está la de construcción sigue por favor aquí está la de productos orgánicos y naturales este es un mensaje para todos para todos los participantes y para todas las las empresas y las entidades oficiales que a propósito es un cordial saludo para los peruanos que han sido tan juiciosos y ecuatorianos que han sido tan juiciosos en esta iniciativa y y tenemos muchísima de la oferta de orgánicos que podríamos también participar en esto en nuestras misiones fíjate que con tiquete y y alojamiento están en el orden de cuatro mil cuatrocientos dólares todo depende sobre todo de las de la temporada de los tiquetes y de todo eso pero sí que es importante que en el momento en que decidan participar puedan contar con aliados estratégicos que desde el punto desde la objetiva de las de las pymes tenemos tenemos como facilitadora Bancolombia sigue por favor que esta es la 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 esta estos son los contactos de las personas que manejan las misiones comerciales desde la cámara sería súper súper interesante poder poder atenderlos poder decirles cómo empieza el plan de capacitación para ustedes con ejercicios propios con ejercicios eh eh con locales allá pues yo hablo siempre como si estuviera allá eh allá en países árabes y eh también cómo vamos a prepararlos a acompañarlos cuáles son las reuniones que van a tener cuáles son las actividades con gobierno de allá que vamos a tener y por eso hemos dicho que el hub eh o sea el punto de encuentro para nosotros va a ser Dubái cada una de estas fechas es eh encontrándonos en Dubái para poder a eh quitar el tiquete y los tiempos de llegada desde otros países latinoamericanos hacia Dubái y a partir de ahí desde el aeropuerto ya nos encargamos nosotros de toda la operación y de toda la de toda la logística y sobre todo de sus agendas que que tiene un componente de ochenta por ciento por lo menos de 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 trabajo obviamente visitas eh participación en ferias no es necesario estar los cinco días de feria con dos que estemos es suficiente y hacemos un plan porque hemos hecho un plan de preparación que a quienes vamos a visitar a qué horas que que número de pabellón etcétera somos súper organizados en esas agendas porque tenemos que impactar por lo menos cinco visitas por cada una de las de los días y no hablamos de veinte visitas sino cinco que son las más importantes y las más estudiadas en las noches siempre vamos a tener actividades culturales porque no tiene no puedes ir a un país tan lejano eh y tan famoso como para no conocer toda la parte cultural y turística siempre nos coge un fin de semana por lo tanto ese fin de semana también hay muchísimo pero muchísima actividad una vida en el desierto o sea ellos se gozan de mostrarnos una cantidad de cosas divinas por lo tanto la invitación para todos los participantes y y apreciando muchísimo este exceso de tiempo que se nos fue hoy que fueron treinta y cinco minutos eh hoy no hicimos honor a la palabra de que entramos a tiempo y salimos a tiempo pero sí que había mucha información para darles gracias a Bancolombia a la división de pymes que que con la que tenemos un convenio con eh que va tiene que impactar positivamente a la gente y que no sea el dinero una una un problema para poder sacar adelante sus exportaciones y su preparación para para exportar a todos un millón de gracias creo que alcanzamos a hacer alguna pregunta Aleja por favor divina Alejandra muchas gracias mis datos de contacto yo se los voy a dejar digamos que con Alejandra cierto para que los tengan presente importante que conozcan de que parte de Bancolombia pues eh voy a estar yo pendiente de lo que necesiten si necesitan alguna aclarar alguna duda el tema de los programas de financiación lo que tú decías ahorita es importante y y que ustedes digamos que estén acompañados y asesorados de parte nuestra tenemos un área también de moneda extranjera que los podemos acompañar para realizar eso e inclusive por ejemplo el tema de la seguridad en las transacciones eh para poder hacer digamos que ya un portafolio en tema internacional tanto financiación local como temas para realizar operaciones de comercio exterior entonces les voy a dejar mis datos con Alejandra con ustedes cualquier no sé si lo quieran colocar acá en el chat pues para que las personas que lo que los necesiten pues se puedan poner en contacto con Bancolombia y ya digamos que yo los voy direccionando con la persona que me apoya y que me acompaña en todo el proceso digamos que de vinculación y de inicio de relación en temas de financiación acá en el banco entonces cualquier cosita pues estoy a su disposición lo que necesiten pues como les digo no duden en ponerse en contacto con Bancolombia que nos encanta poder acompañarlos y participar digamos que si vamos a llevar a esas pymes a acompañarlas en su crecimiento de eso se trata tenemos muchas organizaciones alrededor que están velando por esto y vamos a lograr lo que eso es no solamente por el país por los países sino por nosotros mismos que eso es una 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 propósito sino para que tenemos empresa así es sí señora mucha innovación en América Latina hay mucha creatividad mucha innovación no sé si quieren escoger por favor equipo gracias Alejandra un millón de gracias y mira que aquí veo que están preguntando por sus contactos y vamos a vamos a ponerlos aquí mismo de una vez no olviden seguirnos en las redes sociales es importantísimo vamos a hacer el closing ya pero no sé si hay Alejandra alguna pregunta importante todas son importantes pero sí que pueda retroalimentar al grupo de hecho han estado haciendo algunas preguntas en cuanto al tema que nos compartía Alejandra pero entonces ya les estamos dejando el correo electrónico de ella para que se puedan comunicar y hacerle todas las preguntas en cuanto a esta financiación y también mi número telefónico si quieres para que me o que me chateen o que me contacten por teléfono los que están acá en Colombia o los que están digamos que fuera que quieran averiguar yo creo que yo creo que podríamos poner una clave que sea CCAC que es Cámara de Comercio Árabe Colombiana y con eso ya tú sabes de dónde porque si ponemos Conecta América seguramente que muchos te siguen desde allá Luciano bueno entonces quedo súper atenta feliz día un abrazo para todos y que estén muchas gracias gracias Alejandra que estén muy bien Luciano se nos pasó el tiempo Dios mío estoy sufriendo con locura infinita pero se pasó volando no solamente la sesión de hoy sino el programa este ya llegó a su fin excelente todos los insights que tuvimos hoy sobre la cultura espectacular espectacular todos los beneficios que la cámara le puede acercar a todos los miembros y toda la información extra que todavía no pudimos dar y que ustedes tienen ahí a disposición de todos que quieran como ir tener ferias comerciales las misiones y demás y finalmente concretar sus negocios así que no tengan miedo exportar a un nuevo mercado ya sea el árabe sea el chino sea el indio cualquier mercado siempre es un gran desafío incluso exportar dentro de nuestro país es un propio desafío vender dentro de nuestro propio país es un desafío así que no tengan miedo para eso están las cámaras como la cámara la cámara árabe colombiana para ayudarnos para apoyarnos en este proceso y hacerlo más ameno así que contáctenlos ahí como estuvo diciendo Ceci al principio todas las grabaciones si alguno se perdió alguna están en nuestro canal de YouTube y además todos los que fueron recibiendo los mail durante estas semanas de las grabaciones y de las charlas y invitándolos a hacer clic al link para que se sumen al Zoom también vamos a estar mandando todas las grabaciones en un mail todas juntas como para que las tengan ahí entonces pueden ver todos los temas que tratamos uno por uno durante las semanas si se perdieron alguno ya lo tienen ahí así que estén atentos al correo súmense a la comunidad también ahí estuvo David estuvo Alejandra en el chat mandando el enlace de la comunidad porque es lo mismo esa comunidad está hecha para ustedes para que ustedes puedan ir dándole la forma que quieran si alguno tiene algún artículo ve algo que le interese o quiere generar un debate ahí sobre las exportaciones sobre el mercado árabe lo que sea es el lugar para eso está la comunidad para que todos nos podamos nutrir de las experiencias de todos nosotros y vamos a estar ahí nosotros con esta América va a estar ahí también la cámara también apoyando y dando mucha información entonces si hay ferias comerciales o si hay algún evento nuevo que hagamos o lo que sea también lo vamos a publicar ahí en la comunidad así que es una forma como de mantenerse activo más allá de este programa como dijo Ceci al principio algo que me gustó mucho es hoy es el fin del principio porque esto va a seguir y vamos a estar todo el tiempo ahí dándoles información porque todo se va actualizando el mundo se va actualizando constantemente así que vamos a estar ahí no se pierdan esa oportunidad y nada de mi parte muchas gracias bueno a todos a vos Ceci a Juli que nos acompañó en todas las sesiones Alejandra David muchas gracias por el contenido espectacular seguramente súper 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 enriquecedor para para los participantes y también gracias a todos los que se conectaron todavía tenemos un gran número de conectados a pesar de que nos pasamos unos minutos siguen ahí al pie del cañón porque es súper interesante los temas que tratamos y de suma relevancia así que eso demuestra la calidad del contenido que lograron hacernos llegar así que muchas gracias también ahí a todos de parte de la cámara Juli Juli el cierre no yo les quiero dar las gracias a ustedes por haber participado en estas sesiones y siempre tuvimos mucho público eso es lindo porque además están recibiendo la información de una forma que para ellos también es importante para ustedes es importante para nosotros es importante entregarla entonces yo creo que esto es el inicio esto han sido seis sesiones que fueron seis semanas pero hasta ahora es el inicio de todo lo que viene de todo lo que siempre estamos preparando para ustedes cada vez vamos a tener más noticias con Conecta Américas estamos súper conectados con el fin de poder entregarles sí 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 con el fin de poder entregarles todo esto que enriquece cada día más para que lleguemos a un mercado tan espectacular como el árabe entonces acá bienvenidos desde los Emiratos Árabes siempre los estaré esperando únanse las misiones comerciales de verdad que vale la pena y siempre siempre hay una nueva noticia para dar una oportunidad de negocio que encontrar entonces vamos a planear el próximo el próximo evento en Conecta ¿cierto? claro que sí y ojalá algún día nos encontremos todos los participantes ustedes nosotros todos en quizás tal vez ahí en la zona franca hacemos ahí un lunch hay que organizar algo así invitamos a todos así es hecho hecho mil gracias a todos un abrazo un abrazo que estén muy bien mil gracias chao buen día gracias un abrazo un abrazo